Hoy hemos venido a visitar a un histórico de nuestro baloncesto español, el Movistar Estudiantes y dentro nos está esperando Óscar Otic, responsable del equipo de fisioterapeutas y Lucas Fagiano, una de sus estrellas del equipo, quienes recientemente han estado utilizando la nueva bomba CTU Mega 20 de la marca Periso para recuperar una lesión así que sin esperar un segundo más, vamos dentro y que nos cuenten cuál ha sido su experiencia ¡Dentro vídeo! Lucas, desde que estás utilizando esta nueva tecnología, la tecnología diamagnética con el nuevo equipo la bomba diamagnética CTU Mega 20 de la marca Periso, ¿cómo está evolucionando tu lesión? Bueno, la realidad es que inmediatamente a partir de empezar a trabajar con esta patología comencé a sentir una amplitud en mi rango de movimiento que estaba bastante limitado en mi hombro y a la vez una rápida disminución del dolor, así que la verdad que me permitió una rápida evolución lo cual es muy importante porque nosotros necesitamos estar día a día a tope para entrenar de la máxima forma posible así que bueno, rápidamente sentí una evolución y la verdad que estoy muy contento con eso Pues de verdad me alegro de tu mejoría, mucha suerte y que se recupere muy pronto Bueno, gracias a ustedes Gracias ¿Cómo están siendo vuestras sensaciones? ¿Cuáles son vuestras sensaciones de que estáis utilizando esta nueva tecnología diamagnética a través del equipo? Por la bomba diamagnética CTU Mega 20 de la marca Periso Hola Fernando Bueno, nuestras sensaciones están siendo, la verdad es que muy buenas Sobre todo en este corto plazo, post tratamiento, es muy evidente la mejora en determinadas patologías en determinadas circunstancias o situaciones Este efecto post tratamiento en analgesia, sobre todo en rango articular, está siendo muy interesante Es susceptible de tratar en prácticamente todas las patologías en el ámbito deportivo Nivel articular, muscular, músculo tendinoso Quizás destacaría por cómo lo estamos utilizando ahora en dos elementos Regeneración tisular, que es una de las posibilidades que nos da el aparato, además del dolor En un edema óseo, donde creemos que estamos ganándole tiempo a la lesión Y también en lesiones agudas, en cómo gestionar esa inflamación a través de esa repulsión También la gestión, la modulación del dolor Todas las lesiones probablemente susceptibles de ser utilizadas Pero bueno, ahora especialmente lo estamos utilizando en un edema óseo en concreto Y bueno, alguna lesión aguda, donde nos está dando, bueno, resultados significativos Qué bueno, Oscar, pues me alegro mucho de vuestra satisfacción y muchísima suerte En próximas competiciones, suerte Gracias